Bienvenidos mis amigos faranduleros a un video más de tu espacio preferido Farándula Perú y Más. Arrancamos ya mismo. Julián Zucchi confirmó relación con reportera de Magali Medina. Además confirmó que la tristeza por terminar con Gida Slava fue devastadora. El actor argentino confirmó que está saliendo de manera exclusiva con la periodista de ATV. La relación se expuso luego que fueran captados besándose. Después de ser captado besándose una reportera de Magali TV la firme. Julián Zucchi terminó por confirmar que está saliendo de manera exclusiva con la joven trabajadora de ATV. El actor argentino recalcó que esta relación surgió después de separarse de Gida Slava. Cuando no tenía pensado volver a enamorarse. A raíz de estas declaraciones nació la incógnita. ¿Quién es la reportera que le robó el corazón al artista y le ha hecho creer nuevamente en el amor? Se trata de Priscila Mateo, periodista de la Universidad San Ignacio de Loyola. Ha sido parte de diferentes medios de comunicación antes de llegar a ATV como reportera de Magali Medina. He tenido el privilegio de trabajar en los medios escritos y televisivos más importantes de mi país, Perú. En este momento estoy enfocada en seguir creciendo profesionalmente. Me gustaría explorar nuevas oportunidades en el mundo corporativo y ampliar mi visión en una red global. Se puede leer en el LinkedIn de Priscila Mateo, quien tiene 32 años aproximadamente. Además, cuenta con doble nacionalidad. Mexicana, pero peruana de corazón. Se puede leer en su cuenta de Twitter. Es mamá de una pequeña de 10 años y gusta de las redes sociales. En su cuenta de Instagram publica videos y fotos donde se le puede ver en viajes, trabajo y pasatiempos favoritos. Además de reflexiones y parodias junto a amistades. Hasta el momento tiene más de 10.000 seguidores y pese a que se pueden ver las publicaciones, ha desactivado los comentarios luego que saliera a la luz su relación con Julián Zucchi. Como se recuerda, si bien es cierto, no son enamorados. La pareja se está dando la oportunidad de conocerse y analizar si nace en ellos un romance más sólido. ¿Cuántos años se llevan Priscila Mateo y Julián Zucchi? La periodista tiene aproximadamente 32 años, mientras que el actor cumplió 40 en diciembre del 2023. Sacando cuentas, la pareja se lleva seis años de diferencia. Ella tiene una hija y él dos, frutos de su relación con Yida Eslava. ¿Qué dijo Julián Zucchi sobre Priscila Mateo? En conversación con Magali Tevela Firme, Julián Zucchi aceptó que estaba en salidas con la reportera Priscila Mateo. Resaltó que no estaba haciendo nada malo. ¿Priscila es la única chica con la que sales? ¿Con la que tú conversas? Preguntó un reportero del equipo de Magali Medina. Ante ello, el argentino no dudó en contestar lo siguiente. Sí, es la única chica con la que yo salgo. Ya hace una semana, por lo menos, ya nosotros dijimos que somos exclusivos. Yo no tenía la intención de conocer a otra chica y ella no tenía la intención de conocer a otro chico, mencionó en la entrevista. Como se recuerda, la relación se expuso luego que Amor y Fuego sacara a la luz una imagen de la pareja besándose. De inmediato, salió a la luz el nombre de la protagonista de Lampay. Pese a que no le gustó la idea de que una de sus trabajadores se involucre con una figura de la farandula, Magali Medina no dudó en defenderla y asegurar que ambos están solteros. La vida personal de mis reporteros no me pertenece. No soy la cuidadora de mis reporteras. Tampoco tengo en el equipo a un infiel serial a quien alcahueteo. No me agrada la idea que mis reporteros se vinculen con sus entrevistados, pero tampoco lo puedo evitar. Los dos son solteros y es cuestión de ellos. Indicó la conductora de TV a Infobae Perú. En su programa, Medina también se encargó de responder a Yida Eslava, quien dejó entrever que la relación habría iniciado antes que Julián anuncie su ruptura. La periodista señaló que da fe que no es así. Además, resaltó que el argentino jamás negó a Priscila Mateo. Bueno, que yo sepa. Julián Zuki, al ser preguntado, no la ha negado. Ha dicho que hace unas semanas empezaron a salir, la primera semana de febrero. Él dice que hace una semana que pensaba no enamorarse, no tener una relación con nadie. Conocer a esta chica le ha hecho cambiar de pensamiento y han decidido ser salientes exclusivos. Que la niegue nada. Él pudo salir y decir es mi amiga, como otros, pero no. Dijo, hemos decidido salir salientes exclusivos. Así que Yida, eso pasatelo con agua que creo que se te está haciendo en la garganta todo un nudo, indicó la presentadora. Julián Zuki contó detalles de su duelo. Antes de que se supiera que Julián Zuki engañó a Yida Eslava, el actor argentino fue invitado al espacio Cuestión de Cuestionar, en donde contó detalles de todo lo que pasó en su vida luego de separarse de la madre de sus hijos. Según dijo durante la conversación, la etapa más difícil de su proceso de duelo fue aceptar que estaría solo en un país que no era el suyo. No hay peor que estar solo contigo mismo. Tu mente puede ser tu principal enemigo porque es la que más te conoce. Prácticamente la vida me obligó a aislarme. Me fui a vivir solo. Mi familia estaba en Argentina y la familia que había formado en Perú era de mi exmujer. Solo me quedaron mis hijos, que dependían de mí. Me quedé en un departamento solo, aislado, manifestó. Sería el nuevo amor de Julián Zuki. Y es que esta imagen que soltaron pertenece al viernes pasado. Y sí pues, es el argentino con nuestra compañera Priscila Mateo, disfrutando su soltería. Son imágenes del viernes. Yo el viernes hice un show. Priscila fue con unas amigas a ver mi show. Y después del show se fue a un bar a la vuelta. Ahí grabaron estas imágenes. Yo era totalmente consciente de que podía pasar. No creo que estaba haciendo nada malo. Entonces, nada. Se dio así. Julián Zuki desde España se comunicó con nosotros porque quiere poner el parchís y contar cómo se conoció con la reportera de este programa. Yo la conocí por primera vez cuando ella me entrevistó para el programa. Hola, bienvenidos a mi bar. ¿Cómo estás? Julián. Por primera vez nos vas a mostrar tu departamento para Magali TV La Fierme. Primera vez que voy a mostrar mi departamento para Magali y para todos. ¿Tu departamento es soltero? Mi departamento es soltero. Yo no tenía la intención realmente en ese momento. Yo estaba soltero y tenía toda la intención de estar mucho más tiempo soltero. Y me pareció una chica muy inteligente. Pero al tiempo hablamos por Instagram, la invité a cenar y nos habremos estado viendo aproximadamente hace tres semanas, un mes. Sin embargo, la que ha salido con toda la artillería en todos los programas que declaró es Jirais Lava, que parece estar en Jato abandonada porque anda viendo demasiados fantasmas. Incluso Gida ha dado a entender que Julián le habría sido infiel y a nosotros también nos dejó la pelotita rebotando. ¿El fin de tu relación fue por infidelidad? Yo eso no te lo puedo confirmar, amigo. No te lo puedo confirmar. El día que yo quiera hablar realmente del fin de mi relación me voy a sentar con Magali y le dice Magali, ¿sabes que quiero hablar contigo? ¿Tú fuiste infiel en la relación con Jirais en algún momento? No, el fin de nuestra relación fue largo. Fueron procesos largos. ¿Nunca hubo infidelidad? No, no, no. Pero acá viene el conflicto de la ex de Julián. Y es que para ella, el argentino estaría teniendo escondidas a nuestra reportera. Me preguntan a mí, ¿estás saliendo con alguien? Y digo, sí, porque yo no tengo por qué ocultar a una persona que me hace feliz. Y él salió a decir que no estaba saliendo con nadie, cosa que no es cierta, pues. Y allá la persona que acepta situaciones como que la nieguen. O sea, yo no aceptaría que me nieguen. Priscila, hoy en día es la única chica con la que tú sales, con la que tú conversas. Sí, es la única chica con la que yo salgo. Hace una semana, por lo menos, nosotros dijimos que somos exclusivos. Que yo no tenía la intención de conocer a otra chica y ella no tenía la intención de conocer a otro chico. He vuelto a bailar, he vuelto a sentirme feliz. Y con mucha cautela, soy un hombre de 40 años que vive esto con mucha cautela. Pero sí, tengo muchas ganas de conocerlo. Para la madre de sus hijos, este amorío no vendría a raíz de la nota que la hurraquita le hizo, sino de mucho tiempo atrás. Yo no creo, yo supongo que eso no es un beso de una noche, claramente, ¿no? O si tú realmente quieres saber algo más, pregúntaselo a tu amigo. Ella bastante información tiene de mí, bastante información. Y esto se lo puedo firmar. Más bien yo te digo que revises bien lo que está pasando en tu casa, en tu producción. Y si es que se estábamos usando los recursos de la producción de forma correcta. Ahora, ¿qué tendrá que decir el gallo de Gidá? Porque por Urracolandia, ya sabemos que al menos Julián le responde todo a Priscila con un sí, mi amor, como en su película. Yo acá, de verdad, veo un comportamiento de Gidá Eslava que yo no pensaba. Ha hecho afirmaciones bastante temerarias y yo no soy de defender a nadie. Ustedes saben, si yo veo un conflicto entre la ética y mi programa, un mal comportamiento de una reportera, soy la primera en decirlo. No soporto comportamientos como, por ejemplo, que una de mis reporteras se meta en la relación de alguien. Eso es algo que yo no tolero. Alguna vez me ha pasado. He tenido alguna reportera que se involucró con alguien de mi personal, del personal de choferes, se involucró con un hombre casado con tres hijos, creo. Algo que causó un conflicto interno serio. La persona renunció, el chofer renunció y la otra persona también se fue. Una lástima, porque era una buena reportera. Pero el hecho, además de que no te valores y te metas como una persona que sabes, tiene varios hijos, está bien que pasen muchas horas juntos, pero hay cosas internas que nosotros con la producción, con el productor, lo decidimos, lo ponemos sobre el tapete y lo hablamos. Hay cosas que sí, algunas cosas que a veces se me ocultan, pero tarde o temprano yo las llego a saber. Porque no estoy como celadora de mis reporteros ni de mis reporteras. No estoy. Mientras su trabajo sea impecable, yo no me tengo que meter con su vida personal. Y bueno, mis amigos, así terminamos la edición del día de hoy. Gracias por su fiel sintonía y nos vemos pronto con más info aquí en Farándula Perú y más.